Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y hoy os traigo el primer vídeo, entre comillas, del canal. Todos los que habéis visto hasta ahora eran resubidos o eran comentados antes de cambiarme, ¿vale? A ver, nuevos objetivos para el canal. Vamos a llevar otro camino distinto completamente al que llevamos en el anterior. Sí es cierto que va a consistir todo en zombies, que por eso es el modo de juego que más me gusta. Pero bueno, ya veis que sigo con mi sonrisa en la boca, intentando comentar como siempre, intentando desprender alegría. Y bueno, esperando vuestra participación sobre todo en este vídeo, ¿vale? Es muy importante vuestra participación. Vosotros os tenéis que olvidar de que el otro canal existía, ¿vale? Literalmente. No existía otro canal, o sea, yo ahora mismo soy nuevo en YouTube, he creado este canal hace dos días. Tienes que saber que se me da bastante bien el tema de los zombies, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero hacer con este vídeo? Quiero que me digáis las series que más os gustaban del otro vídeo. Porque las voy a volver a hacer, las voy a volver a hacer. Bien sea 100 rondas en Kino, 100 rondas en Ascension, las 50 de Five. Me da igual lo que me digáis que lo voy a hacer otra vez, por el motivo de que no quiero resubir ningún vídeo a este canal. O sea, este canal la empezamos de cero. Os di ayer la bienvenida. Este es el segundo vídeo que subo. Y todas las series van a empezar desde cero, ¿vale? Siento todo este cambio, pero creo que es lo mejor para el canal. Tanto para el canal como para vosotros, ¿no? Todos los suscriptores que se han suscrito estos días nuevos al canal, recomendados por alguien y tal. Si es verdad que les gustaría ver todos los vídeos antiguos, ¿no? Pero todos los que lleváis mucho tiempo conmigo, si os estoy resubiendo durante un mes vídeos que ya habéis visto, pues es muy probable que acabéis hasta la polla, ¿no? De mí, yo estaría hasta la polla, hostia puto poker, todos los días vídeos ya antiguos. Entonces, por eso mismo tomo esa decisión de empezar la serie que vosotros me digáis desde cero. Que queréis un ratú 100 rondas en Kino otra vez, lo hago. Ojo, explicando esta estrategia, buscando cosas que os puedan entretener, ¿vale? Ese es mi objetivo dentro de YouTube. Cosas que podéis aprender y a la vez que os entretengan. Dicho esto, abajo, ya sabéis que debajo de Masturbaderos de Mis Pajaritos, tenéis la descripción por si acaso se me ha olvidado algo importante. Y sobre todo os pido participación, ¿vale? Likear este vídeo para que todos los suscriptores lo vean, para que todos los suscriptores que he perdido, que son 2.500, se enteren de una puta vez que me he cambiado el canal, porque siguen comentando en mis vídeos antiguos. Pero bueno, empezamos desde cero, ¿vale? Empezamos desde cero. ¿Queréis? Os voy a proponer. Ratú 100 rondas en Kino, repetimos. Ratú 100 rondas en Ascensión, repetimos. Pero claro, vueltos a hacer, ¿eh? O sea, nada de copiar y pegar de las antiguas estrategias. Todo es de cero, explicándoos nuevas estrategias y demás. O por otra parte, queréis un Ratú 50 en Moon, por ejemplo, que todavía no lo he hecho, que sería nuevo. Ahí abajo tenéis las tres opciones. Olvidar todas las series que están a mitad, que poco a poco las empezaré desde cero y las finalizaré, ¿vale? Dicho esto, por favor, no olvidéis poner un like en este vídeo, para echarme una mano, por favor. Es bastante importante que lo hagáis. Si no lo hacéis ahora, no lo hagáis nunca. Pero sí, os lo pido, por favor. Añadir este vídeo a favoritos, y si puede ser, compartirlo en todas las páginas web que tengáis por ahí. Un abrazo a todos. Estoy muy agradecido con todos esos mil masturbadores de pájaros que estamos estos días. Y nada más, ser felices, como siempre digo. No cambiéis la cara, aunque os vaya todo mal. Es mejor sonreír y intentar pasar un poco del tema. Y nada más, nos vemos mañana con otro vídeo. Y hasta la próxima... ¡Fuckers!